El candidato a la vicepresidencia del Ecuador por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Mauricio Pozo, visitó la ciudad de Cuenca, en donde se refirió a varios temas, como es el caso del proyecto de ley de plusvalía, en donde manifestó que este es nefasto para la actividad económica del país y el empleo. No redistribuye nada, y no redistribuye entre otras razones, porque es un impuesto fijo del 75%, que no considera ni la capacidad adquisitiva, ni el poder económico, ni el poder socioeconómico, ni ningún nivel que discrimine entre los sectores que más tienen y los sectores que menos tienen. El candidato manifiesta que este impuesto es regresivo indirecto, que va en contra de la doctrina tributaria internacional, el cual tiende a que los impuestos sean progresivos y directos, en cuanto a la exoneración a las empresas inmobiliarias. No sirve de nada la exoneración si no existen compradores ni vendedores. Ustedes pueden exonerar lo que ustedes quieran. Si no hay mercado que se llama, si nadie compra ni nadie vende, porque está viendo que es un impuesto donde el Estado termina apropiándose del 70% o 75% en este caso, del aumento de ganancias extraordinarias que le llaman. Sobre la forma del cálculo que se establece para el uso de la tasa de interés pasiva referencial del Banco Central, Pozo señala que la tasa de interés en el Ecuador ha sido puesto a dedo por parte del gobierno. No ha respondido ni a criterios de liquidez, ni a criterios de riesgo, ni a nada. Por lo tanto, ustedes no pueden utilizar una variable llamada tasa de interés para hacer el cálculo del incremento racional que llama el gobierno. En el caso del aumento de precios de un inmueble, con una variable llamada tasa de interés que no ha representado nada. Además dio a conocer que esta ley estaría cobrando un doble impuesto, a más de quitar la autonomía a los municipios. Ya existe la ley del COTAD. Cuando ustedes tienen una mejora y tienen que hacer un pago por mejoras, eso ya existe. Por lo tanto, si eso ya se paga, ¿de dónde se sostiene de que es ilegítimo o es ilegal la ganancia por lo que llaman plusvalía? Si ya estamos pagando, estaríamos pagando un impuesto sobre otro impuesto que ya estamos pagando. Por lo que sostiene que este impuesto a la plusvalía no debe ir, ya que disminuirá la condición de vida de las personas y aumentará la crisis económica en el país. María José Ortega, Unción Televisión.